Música Ah, estamos en el aire ya Mello, Mello, tú me vas a jugar Caramba, me voy a ir jugando en el aire con un muñequito, mire Buenas tardes, República Dominicana, buenos días, buenas noches Mundo Mundo Bueno Bueno Bueno, 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 bueno ¿Qué dice aquí ella? Ah, ok Mira, yo hoy estoy en la calle temprano, en la calle, pero yo no he visto la La amé, como si, la verdad, díjense Eh, temprano en esto, no lo he visto, no, no, no No No, no, no he visto la, díjense Que está, díjense, que llevándose No, no, nada de eso Vehículos, no, no, no Tranquilo, todo tranquilo Bueno, miren, el primer tema que yo voy a hablar es Del oficial del Cefrón Que mató a un jovencito que lo estaba grabando En Dajabón Deben no entender O sea, todavía que aquí la mentalidad trujillista En el ejército persiste Esa mentalidad Atrasada Y más se ve que ser un teniente, un teniente, imagino Que debe ser un cajota Un cajota es Un bruto que se enganchó como raso Y pasó como cabo Sargento mayor Y llegó al teniente Pero sigue siendo un bruto Un bruto, o sea No tiene ningún tipo de educación Pero llegó a ese puesto Que no debe llegar a ese puesto Si no estudió Entonces, esa muerte De este jovencito No puede quedar impune Porque si usted Lo atrapan en algo Lo están grabando Ya la gente Hay un derecho universal Hay un derecho universal Para grabarlo Usted es un funcionario público Que se ve a la transparencia ¿Qué usted quiere ocultar? ¿Quién no sabe que el Cefrón Es la vaina más ladrona Que hay en este país? Que esto es una mafia del ejército Esa vaina ¿Por lo tanto el mundo? El que no sepa esa vaina No es en este país Señores El ejército Contraba bien la frontera Y alguien Para picar mucho más Inventó este Cefrón Regina Martínez Que en paz descansa Se cura Lo dijo Palabra de Regina Martínez No hay la vaina Más corrupta Que ese Cefrón En este país Miren como es Los haitianos Cuando tienen carne Lo agarran En un operativo Porque son pobres ¿Verdad? Y lo montan Y lo llevan A esta migración Luego Cuando llegan a Bajabón Casi llegando Negocian ¿Quién tiene tanto? ¿O quién se perdió con tanto? Se lo dan Y lo devuelven De becas haitianos Miren si Parieron Para el No voy a poner un numerito Bien bueno Que este comienzo Lo apoya bastante eso Para el 28 El 45% De la población Va a ser haitiana Para el 50 50 No El 28 Para el 30 Van a tener que dar creol En las escuelas Como segundo idioma En este país O antes Mucho antes ya Van a tener que dar el creol Como segundo idioma En este país Y usted en su casa Sentado Tranquilo Bebe una cervecita Que le hizo toda la mentira Del gobierno Cuando tenga A despertar Su versión De al lado Son haitianos De su casa O sea Usted es el culpable Por no votar Porque no debe de votar Oiga pues Antes del 24 El 28 El creol Va a ser Segunda lengua Materna En este país Se lo dije Yo me voy a la pausa Porque yo voy a Tengo de invitada A Marilyn Ventura Que es la Presidenta De Acroarte Pero Miren señores Yo dije Yo estoy de fiesta Hoy Porque se llevaron Al indeseable Director Del gran teatro Del Del Cibao El Tar Marcerical El cual Pues Le tenía Furia Furia no Asco A la gente de Santiago Porque él dijo una vez Que la gente de Santiago No sabía Apreciar De la buena música Pues entonces Le daban una patada Lo cancelaron Lo botaron como un perro Para que vaya a otro sitio Donde si Aprecien la buena música Y el buen talento ¿Qué le parece? Vete con el Merenguito Con el cortico Jensen Jensen De él Cuando Lo que le pusimos ahí Ya lo botaron Vaya sin paz Ricardo Vete en paz Es más gente Que no venga a Santiago Más Igual que todos Los amores Estaban contigo Esa en Chile La otra La gorda Esa Sandra Dale Vaya Vaya Gracias.